La Academia Oficial del Club Puebla Coatzacoalcos arrancó con la preparación rumbo a la Copa Franja de Fútbol, aseguró su coordinador operativo, Ángel Alaniz, dijo que tras lo hecho en la 13ª Golfo Cup celebrada en citado municipio, donde consiguieron resultados favorables, buscan que los planteles lleguen al 100% al torneo que reúne a diferentes escuadras de la República Mexicana. Nos enfocamos directamente al trabajo para la Copa Franja, que va a ser en julio de este año, del 19 al 21 de julio, es la Copa Franja en su tercera, cuarta edición, perdón, y terminando esta copa que tuvimos, la Golfo, que en parte es preparativo para ella, nos enfocamos al trabajo de cancha, de entrenamiento, amistosos, comidas a dar un muy buen resultado en la Copa Franja. Comentó que la misión es que puedan estar en la pelea por los primeros puestos. Trataremos de asistir con la mayoría de nuestras categorías, la idea es ir con todas en las que se pueda participar, pero por supuesto tratando de que el resultado en todas ellas sean positivos. La edición se efectuará en la ciudad de Puebla, del 17 al 21 de julio. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Gracias. 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 Gracias.